El día de hoy vamos a poner a prueba un vídeo de internet en donde nos enseñan un ingenioso truco para encender palitos de fósforo usando una pila. Esto está muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que nunca está de más en aprender un truco que en algún momento nos podría ser muy útil. Solo esperemos que en realidad funcione, sea cierto y sin más, empecemos. Y bueno amigos, aquí ya tenemos los materiales que vamos a utilizar. Obviamente un palito de fósforo, una pila y un pedazo de cable. Vamos a pegar con mucho cuidado el cable porque necesitamos un hilo de cobre. La única forma que tengo de conseguir ese hilo de cobre es de esta forma. Y acá están los hilos de cobre que necesitamos. Ahí está. Ahora vamos a coger un hilo de cobre. Y lo vamos a arrancar. Ya está. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es partirlo en dos o romperlo en dos. Un lado para cada lado, positivo y negativo. Y vamos a acomodar ahí como para que estas dos puntas choquen. Y de esa forma dicen que va a encender el palito de fósforo. Ahora vamos a intentarlo. Requiere un poco de paciencia creo. A ver, vamos a seguir intentando. Sí, me pareció que salió un poco de humo. Y ahí está. ¡Wow! Como ustedes pueden ver amigos, esto sí funciona. Requiere un poquito de paciencia. No mucho en realidad. Y ahí vamos. Y wow, miren. Como ustedes pueden ver, incluso lo funde el alambre de cobre. Miren como ustedes pueden ver. No sé si se logra ver, pero lo llega a fundir, miren. Y bueno amigos, ya lo pusimos a prueba. Y sí se puede encender un palito de fósforo usando una pila. Dale like si te gustó. Suscribete para volvernos a encontrar. Yo soy Artejara y conmigo será hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Gracias!